Se ha comprobado científicamente que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. Gracias por ver el video. El ferrocarril Es bien conocida la influencia que tiene este medio de transporte. En líneas generales se puede decir que las redes ferroviarias estimulan la actividad comercial, contribuyen a la integración económica de los mercados nacionales y a la organización territorial. Acá me encuentro sobre una locomotora de vapor como la que se hicieron a finales de 1800. Estas locomotoras, igual que muchas otras a nivel mundial, ayudaron al desarrollo de economías emergentes debido a que el transporte de carga y pasajeros se hace de una manera rápida y económica. La mayoría de los países desarrollados han fabricado sus propias locomotoras y cuentan hoy en día con extensas redes ferroviarias. En Latinoamérica se importó esta tecnología principalmente de Inglaterra y Estados Unidos. En algunos casos se otorgaron concesiones a compañías extranjeras o locales para la explotación del negocio. En otros, el Estado asumió la administración de lo que consideraba un servicio público. Existen dos tipos de concesiones ferroviarias, las privadas y las públicas. Las privadas se concentran principalmente en el transporte de carga, dejando de lado lo que es el transporte de pasajeros. En tal caso, si el transporte de carga decae, decae, afircan el precio en los pasajeros, mientras que la administración pública, siendo el otro tipo de administración, ellos pueden subsidiar el transporte de pasajeros. Si bien en ambos casos subsiste una relación de dependencia tecnológica, no se puede decir que su influencia sea negativa. El efecto dinamizador de las economías deprimidas es muy similar. La red ferroviaria argentina, con un aproximado de 34.059 kilómetros de vías, sigue siendo la más extensa de Latinoamérica. Ellos mismos desarrollan locomotoras, fabrican locomotoras y también fabrican magones en su propio territorio. Se ha dicho que Brasil ha sido integrado y modelado por los ferrocarriles. México posee una red de ferrocarriles de carga manejada por concesionarios privados que conecta los principales centros industriales con los puertos y con conexiones fronterizas a la red de ferrocarriles estadounidense. Venezuela, en cambio, llega al siglo XXI con una red ferroviaria en ruinas. Y es triste la historia ferroviaria de Venezuela, porque fue una historia totalmente dependiente y totalmente unido al saqueo del país, como típico país minero de exportación. En 1939 había alcanzado el tope histórico de mil kilómetros de vías férreas. También, en un momento, no se pensó el plan ni se ejecutó como un sistema, sino que eran tramos aislados y algunos de ellos con características distintas. Por lo menos, algunos tramos eran realizados por los ingleses y tenían una normativa y un ancho de la vía tipo inglés. Otros eran realizados por otros países y con otras normativas distintas. Y también eso dificultaba lo que era la interacción de uno con el otro. No eran compatibles y no era un sistema, sino que era para algunos tramos específicos. En los años 50 comienza la etapa de oro de la exploración petrolera en el país. En esta década se descubren 150 nuevos campos de petróleo. La gasolina es barata. El tráfico de automóviles aumenta. En los años 50, con el AUG Petrolero Nacional, se tomó más en cuenta lo que fue el desarrollo de las autopistas y carreteras a nivel nacional. Cuando llegó Pérez Jiménez, él planteó lo que fue el Proyecto Ferroviario Nacional. En este proyecto, él contemplaba unir a Venezuela de norte a sur, de este a oeste, con puros ferrocarriles. Pero de este gran proyecto ferroviario solamente se logró concretar la primera fase, que fue el ferrocarril entre Puerto Cabello y Barquisimeto, con 173 kilómetros de recorrido. En 1951, cierra el tramo Caracas-La Guaira, uno de los más importantes de la red. El ferrocarril central levanta sus rieles en 1953. Sin embargo, existe aún una actitud previsora y cautelosa que lleva al gobierno del general Pérez Jiménez a proyectar un plan ferroviario nacional que aproveche las bondades integracionistas y dinamizadoras de este medio de transporte para unir las principales ciudades del país. Lamentablemente, este proyecto no llega a concretarse. Los gobiernos posteriores, confiados en la riqueza petrolera, se ocupan de trazar solo vías pavimentadas para transporte automotor, algunas veces junto a los antiguos caminos de hierro que pronto caen en el olvido. Es importante resaltarte que aquí hubo muchas razones que llevaron al ferrocarril que lo llevaban a morir. Una de ellas, bueno, la poca disposición de mantenerlo. No era conveniente desarrollar un transporte ferroviario cuando a nivel mundial, intereses de tipo capitalista, no les convenía el ferrocarril, sino que les convenía vender carros y las piezas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es posible desarrollar una industria nacional de ferrocarriles en base a una tecnología propia que además esté al día con los últimos adelantos científico-tecnológicos a nivel mundial? El 10 de junio de 1987 presentan ante el gobierno de Jaime Lozinchi un prototipo de un tren electromagnético diseñado en el país. Después de un pequeño boom mediático y la falsa promesa de llevar el modelo a escala real para ser implementado en un primer tramo de un kilómetro en la ciudad de Mérida, el proyecto es abandonado. ¿Quiénes se atrevían a tamaña empresa? ¿Era ésta una propuesta seria o una broma? ¿Una genialidad o una locura? ¿Qué instituciones la respaldaban? ¿Era factible desarrollar un tren electromagnético en el país en los años 80? En el año 1967, tres investigadores del IBIC, Máximo García Sucre, Alberto Cerravals y Carlos Gago Bousquet, inspirados por la difícil topografía del país, inician la búsqueda de un sistema de tracción más eficiente. Los países andinos tienen las capitales más altas del mundo y los ferrocarriles están reñidos con las pendientes. El ferrocarril en el llano se desenvuelve muy bien, pero en las pendientes las ruedas le patinan. Alberto Cerravals, de origen español, se había interesado por los trenes desde muy temprana edad, cuando su padre, amante de los ferrocarriles, destacaba siempre las bondades sociales de este medio de transporte. Yo me acuerdo que me impresionaba cuando a todo muchacho pequeño me decía en los resumpleros que hacen las locomotoras cuando prenden el vapor que salgan. También llama mucho la atención ver cómo patinan las ruedas, las ruedas de las locomotoras. cuando vienen a acelerar me patinan y que por cierto eso le impresionó y fue precisamente este efecto algo que hizo precisamente interesarme en los ferrocarriles desde el punto de vista técnico. Porque mi papá se interesó mucho en los ferrocarriles pero desde el punto de vista ya digo cultural, económico, social, pero no en el aspecto técnico porque él era maestro, era abogado. entonces bueno tuvo ver y experimentar digamos el efecto social y cultural que producía en la gente los viajar en largos viajes en el tren. No es lo mismo viajar hacer un viaje de 10, 12 horas que tomar el metro unos minutos. ¿Ok? Allí además ahí va un montón de gente a veces viajar en un comportamiento en que van unas 6 personas por ejemplo no es lo mismo y además que hay mayor confort sentado frente a una persona podrían hablar y hablar de todo. Entonces indudablemente era una escuela de socialización y de comunicación comprende esos viajes largos en tren. había llegado a Venezuela en el año 1959 acompañando a su profesor de electromagnetismo de la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces empezó a formar parte de los especialistas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC. Esa fue una de las primeras investigaciones que se llevaron a la práctica en el IBIC. Yo fui jefe de centro de física y por eso estaba muy enterado de cómo iba progresando ese proyecto. Estaba regresando de Grenoble de hacer su doctorado y había traído como segunda tesis hecha por él ese proyecto de un motor de inducción unipolar con posibilidades de alto rendimiento ventajas para el funcionamiento en pendientes grandes en estabilidad del vehículo mantenimiento simple. La tecnología de levitación magnética o MAGLED Magnetic Levitation se basa en el principio de atracción repulsión entre dos campos magnéticos electrónicos. Al estar suspendido sobre la vía el único rozamiento que se produce es con el aire. De esta forma puede alcanzar velocidades superiores a los 600 kilómetros por hora. Este tipo de trenes carece de motor convencional ya que el impulso viene dado por los electroimanes ubicados a lo largo del convoy y de los rieles. Así se logra un vehículo más liviano y mucho menos ruidoso. Cuando un núcleo de hierro no está completamente alineado con el electroimán este que tenemos acá se enciende este electroimán en particular. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este electroimán energizado junto a este va a tratar de hacer que esto quede completamente alineado. Es aquel proceso como cuando usted coloca un imán y acerca un clavo hacia un lado del imán. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué clavo trata de irse hacia el imán y queda en la parte central? Entonces esto el motor va a ser exactamente lo mismo va a quedar completamente alineado con el electroimán el núcleo de hierro. Una vez que eso sucede acá ¿verdad? Que va a quedar más o menos en la posición como ustedes observan en A y A' ¿verdad? Entonces se apaga esa fase y se enciende otra y se repite el paso nuevamente. Esto es lo que le llamo motor de paso de reluctancia computada. El problema que tienen todas las locomotoras y trenes que existen en el mundo que funcionan con rieles es que al sortear grandes pendientes la rueda tiende a patinar. Entonces para evitar que la rueda patine se le aplica arena a los rieles. Esta arena está contenida en estos domos aquí arriba que por medio de unas tuberías se aplica directamente a la rueda. Esa arena tiene la función de una lija que se encarga de darle tracción a la locomotora. Sin esa arena la rueda simplemente patinaría. Si nosotros construyéramos un túnel que fuere directamente desde Caracas hasta La Guaira esto sería un problema porque una locomotora normalmente no puede sortear esa pendiente. Tendría que aplicarse otro tipo de tecnología. El gran problema de las pendientes en los ferrocarriles que ustedes saben que para que un ferrocarril funcione no puede tener casi no puede tener más que 1% de pendientes o sea que por eso hay que hacer esos zigzags y esos túneles enormes. Este proyecto resuelve ese problema. Para frenar invierte la polaridad de los electroimanes y también puede ser asistido por frenos aerodinámicos tipo flaps. Aunque su principio de funcionamiento es por fuerzas electromagnéticas el tren electromagnético de Venezuela no es exactamente un magle pues no levita. Posee un contacto eléctrico entre el vehículo y la vía a través de unas ruedas sustentadoras. Sin embargo el Telmac no posee limitación en pendientes ya que no requiere de una fricción rueda-riel para su propulsión. Se trata de una innovación tecnológica ingeniosa especial para topografías más difíciles. Para 1987 la ciudad de Mérida Venezuela comienza a sufrir el problema del tráfico automotor y se estudian propuestas para implementar un medio de transporte público alterno que ayude a disminuir el tráfico y a dinamizar la actividad socioeconómica urbana. Entre estas propuestas se hace famosa la del aerómetro muchas veces confundido con el tren electromagnético el aerómetro es un tren colgante diseñado en Alemania que usa ruedas de caucho y no ha tenido mucho éxito. Las otras dos alternativas son el sistema trollebus autobuses eléctricos alimentados por dos cables superiores una tecnología de principios del siglo XX especie de tranvías sobre neumáticos y el sistema Telmac cuyo prototipo muestra gran efectividad en su desempeño pero siendo una tecnología nacional en ciernes no termina de convencer a la voluntad política de aquel entonces. Los técnicos que estaban en las cámaras se emocionaron viendo el tren pero en realidad el resto del país no se emocionó mucho. Las autoridades competentes nos mostraron un interés tan grande como han debido demostrarlo. Por lo tanto digamos que esa iniciativa que ocurrió en ese momento en Venezuela durante la Cuarta República cayó en el vacío porque hubo grupos que se movieron muy rápidamente y neutralizaron la posibilidad de llevar ese proyecto a la práctica. Este trollebus tenía que ser instalado en dos años según promesa que hizo el gobernador de la época William Davila como la solución más económica y más rápida que en dos años estaría instalado. Llevamos 12 años y aún no sabemos cómo vamos a llegar a aquella hechicera. Tales resultados antes de sepultar el proyecto del tren electromagnético venezolano vuelven hoy con más fuerza nuestra atención hacia él. Hemos visto la importancia que tienen las redes ferroviarias para la integración económica de los mercados nacionales y para la organización territorial. Venezuela, sin embargo, fue abandonando su naciente red ferroviaria importada a medida que fueron aumentando los hallazgos petroleros. Caracas no tuvo ferrocarriles de ninguna clase durante 17 años hasta que el metro de Caracas abrió su primera línea el 2 de enero de 1983. En Maracaibo, la red completa de tranvías desapareció en 1934. 65 años después, en 1999, comenzó la construcción de un sistema de metro ligero. Actualmente, como parte de la reorganización territorial, existe un plan ferroviario nacional que se propone lograr una red de 8.000 kilómetros de vía férrea que cruce el país de norte a sur y de este a oeste. Se prevén futuras conexiones con Colombia y Brasil, enlaces comerciales con la comunidad andina y Mercosur, respectivamente. Estimamos poder movilizar cerca de 210 millones de pasajeros al año y 200 millones de toneladas de carga también en el mismo período de 12 meses. Entonces, es beneficio importantísimo. Si bien nos emociona a todos recuperar un medio de transporte tan útil, no se puede omitir el hecho de que toda esta tecnología está siendo nuevamente importada. a pesar de que aquí tenemos empresas de diversos países, empresas de Italia, empresas de China, de japonesa, española, construyendo trenes, realmente ellos deben adaptarse a una normativa común, que es la normativa que estamos usando en estos países. y eso nos garantizará que no nos suceda lo que en algún momento sucedió y que podamos darle un verdadero sentido de un sistema ferroviario que es lo que nosotros estamos construyendo. Es necesario que en Venezuela se desarrollen grupos de investigación en sistemas de transporte y esos grupos necesitan de un gran apoyo para poder comprar bien, sino es que además nos beneficiaríamos mucho en el sentido de que tendríamos los conocimientos para mantener a su vez los sistemas de transporte porque para mantener un sistema de transporte se requiere conocimiento tecnológico y ese conocimiento tecnológico no se tiene a menos que se investigue sobre el tema. No que se lea por aquí y por allá tres o cuatro cosas, sino que se investigue sobre el tema. Conseguir técnicos venezolanos entrenarlos se tomará un par de años tal vez especializados en el sistema de tren que se quiere construir. ¿Cuál es la ventaja? Que si alguna avería o algo necesita hacer, ese mismo equipo de profesionales puede solventar ese problema sin necesidad de estar recurriendo a una ayuda externa. Mientras que en los otros casos lo que hacemos simplemente es comprar tecnología y usarla. El ingeniero no es una persona que diseña, para nada, sino es una persona compradora que simplemente dice sí o dice no, pero no es una persona que de alguna manera interviene de manera activa en la parte técnica de diseño. Pero el 28 de diciembre de 2006 el país vislumbra la posibilidad de un futuro distinto. La comisión Telmag expone el séptimo prototipo a escala al presidente Hugo Chávez Frías. Se plantea la construcción de un tramo que interconectaría la ciudad de Caracas con el estado Vargas, específicamente con el puerto de La Guaira donde se ubica el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, principal terminal aéreo de Venezuela. Esta vez, el aparato burocrático parece moverse con mayor celeridad que 20 años atrás. El 26 de abril de 2007 el diputado Manuel Villalba presenta formalmente el proyecto Telmag a la Asamblea Nacional de Venezuela. En diciembre de 2008 la comisión del Telmag firma un contrato para el financiamiento del primer modelo a escala real. El ingeniero Rosendo Camargo inspirado por el boom mediático del proyecto Telmag traza una posible ruta Caracas-La Guaira completamente lineal basado en el buen desempeño de este sistema para remontar fuertes pendientes. Entonces se me ocurrió sugerirle que utilizáramos un túnel de Caracas-Maiketía en línea recta y en el fondo de ese túnel pondríamos ese pequeño pedestal sobre el tren. Las paredes del túnel produciría el enclaustramiento del tren para evitar el paso de elementos que interfirieran y el 9% nos permitía llegar a Maiketía con una distancia de solo nueve kilómetros en vez de los 27 de desarrollo superficial. Se sabe que el túnel es más caro que la vía carretera superficial pero un decremento de la longitud de 27 a 9 o sea tres veces posiblemente hace la solución igualmente atractiva. Tiene una velocidad considerable pero no es ese el punto más fuerte. El punto más fuerte es que es un tren que si se desarrolla con éxito estaría particularmente adaptado a la región andina incluso Caracas lo podría utilizar. Si una idea de estas se logra desarrollar y se logra materializar en un proyecto definitivo de hecho aquí en Venezuela pues evidentemente se establece ya el segundo paso el segundo elemento que se hiciera tenía el respaldo del primero y cada vez sería mejor pero ya se habría ganado la confianza de la gente. Yo pienso que aquí lo que hace falta es voluntad política para que las personas que tienen el poder de toma de decisión den el visto bueno y de prestar todos los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos tan importantes como este. Un país que depende de sus cuestiones fundamentales de lo que pasa afuera de lo que le dan o le venden desde afuera está frito de antemano está en una situación de semicolonia. Yo pienso que la solución es como la estamos realizando aquí un ferrocarril convencional no descartamos ninguna posibilidad pero creo que a futuro por lo que han manifestado las nuevas tendencias a nivel mundial el prototipo a seguir no es el tren electromagnético sino que es el tren convencional eléctrico. El hecho de que nosotros traigamos de afuera soluciones yo no lo veo como negativo porque nos están resolviendo un problema pero ya le mencioné que la desventaja sería que eso nos produce un estancamiento el estancamiento de la comodidad de no pensar. Aunque la ejecución de esta importante obra de ingeniería no esté dentro del panorama de las prioridades políticas actuales y parezca haber caído nuevamente en el olvido el doctor Serra sigue en pie de lucha. Este baluarte de la tecnología nacional aún ve con optimismo la concreción de su sueño. Saber que los viejos lo que menos tenemos es tiempo por delante. Ok. Entonces yo quiero presentar al país este nuevo modelo con una nueva tecnología y yo no puedo esperar al financiamiento de quien sea. Yo creo que vendrá pero yo en mi impaciencia quiero presentar este modelo funcionando con una nueva tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.